Nosotros vamos a poner en marcha un plan que tenemos de poder hacer que nuestra fibra óptica, nuestra red dorsal de fibra óptica, pueda funcionarlo de la mejor manera. Además, en concurso con el sector privado, vamos a poder instalar 12.000 antenas que faltan para poder mejorar la conectividad a Internet y la calidad del Internet. Además, yo que he recorrido casi todos los distritos de Lima, no se han entregado tablets. Entonces, nuestros hijos, por más que puedan tener aquí en Lima la posibilidad de tener un Internet, no tienen tablets y no pueden hacer sus clases virtuales. Sin conectividad, no hay forma de hablar de una educación virtual. Nosotros le vamos a poner el punch a eso y además de poder conectar a más de 5 millones de peruanos con infraestructuras, y ahí donde no pueda llegar la infraestructura en conectividad, lo haremos con Internet satelital, contratando datos para que puedan tener acceso a la educación. Y vamos a poner en marcha este plan de conectividad por impuestos para que las empresas logren hacer primero estas obras de infraestructura y mejorar la conectividad a Internet que necesitan nuestros hijos para poder hacer sus clases virtuales.